Estamos planeando hacer un nuevo enfoque, digamos, un nuevo enfoque sobre cómo se ha visto a las reinas los últimos años. Entonces, nada, estamos ansiosos de ya empezar con la producción, empezar a trabajar y ya de una vez revelar el famoso secreto. Vamos a romper un poco esquemas en cuanto a lo que se ha hecho con anteriores reinas porque nos vamos a concentrar un poco más en sensaciones que tanto en la estereotipada imagen de reina en sí, digamos. Es una linda oportunidad de crear otro tipo de fotografía, ¿no? Creo que es la oportunidad de explosionar básicamente en colores, en alegría, en emociones. Entonces, eso es, digamos, para mí la emoción de ser fotógrafo de la reina es poder aprovechar esas circunstancias, ¿no? Enhorabuena